Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Hey, señores, los Buscaview. En el estudio de Mike, de los Mejores TV Podcasts. Por aquí andamos en Santiago. A él no le gusta que yo diga TV, pero no me gusta TV. Bueno, pero aquí andamos en Santiago. Y gracias a Mike por el apoyo, ¿verdad? Brindado y por habernos acogido aquí hoy en su estudio. Sí, la gente tiene que saber que tiene que visitar Álvarez Goma, ahí en San Francisco de Macorís. Donde están las mejores gomas a los mejores precios. Así es. Saludos para mi hermano Ramón Abreu. Ramón Abreu, que está caliente con Manolo. Lisandra, Luis Silva, Marial Tabárez, que anda dando carpetas. Es la mala de nosotros. Sí, sí, la que va a llevar el show para Nueva York, el show del gordo. El show del gordo. Y ahí a Mike, muchas gracias, porque nos vamos a quedar con esto. No vamos a ir un avión al mes. Un avión al mes, aquí tranquilo, chilling. Nos metemos un par de pizza y joli. Exacto. La mejor pizza de Santiago, definitivamente. Él no quiere darnos pizza porque le dejamos una pizza plantada a dos. Vamos para allá ahorita, él sabe que nosotros no podemos irnos sin esa pizza. Mire, Manolay. ¿Qué tenemos, Duany? Y este lío entre Nelfa, Núñez y Amelia Alcántara, ese pleito no sale, Manolay. Yo entiendo de que Nelfa no ha entendido como esto de la plataforma. Yo creo que esto es montado por Brea Frank, porque yo me he enterado de que el que monte estos shows es Brea porque él no quiere verse involucrado a él. ¿Y qué él hace? Ha contratado a dos personas y lo manda a decir este tipo de cosas. Una información de primera mano. O sea, tú entiendes que Nelfa Núñez no tiene la capacidad para ella hacer contenido que funcione. Para que tú, Manolay, mira, Manolay. A mí me da mucha pena, de verdad, en lo que te ha convertido después que está a los fútbol que me dio a gru. No, no, me da mucha pena porque tú, ya tú no eres objetivo. Tú no eres objetivo, Manolay. A ti se te ha acogido con esa pobre muchacha que tiene que reconocer que se está ganando un espacio y que con apenas pocas entregas, esa muchacha ha dado agua de beber. Ella es súper talentosa. Entonces, yo no le quito su talento. Lo que pasa es que ese grado de maldad, yo no entiendo que ella lo tiene. Porque ella tiene más de 15 años en los medios, más de 10 años, y nunca la hemos visto en esta clase de dimes y diretes. Esto es para entrar al juego. Yo no lo veo mal, pero tú entrar al juego de una vez con Amelia, que tú sabes que te puede decir las otras verdades. Pero es que tú nunca se la da. El problema no es Amelia. Es que tú nunca se la da. Ella la pegó el otro día, con el contenido que hizo el otro día, la denotaste. Ella es buena. Es gris. No es ninguna gris. Tú tienes que entender que ella gusta. Es una. Y segundo, tú sabes que tienes que buscar un personaje para poder entrar a las redes. No puede venir con la misma actitud que ella hace en televisión cuando estaba con el Pachá. Ahí está la doy, porque por eso Wilson Suéter se está decolando. ¿Por qué se está decolando Wilson Suéter? Porque Wilson Suéter entiende que es porque tú metas figuras a un programa y ya va a funcionar. Y eso no es eso, porque tú tienes que meter figuras que se las jueguen. Que no tengan que ver y que opinen de lo que sea y opinen. Ahí te la doy. Pone a Brenda, dime tú, ¿qué va a opinar a Brenda? Ahí te la doy. ¿Qué va a opinar a Sandra? ¿Tú crees que Sandra se va a enfrentar a una Mami Yorland de frente? Ahí te la doy, porque estamos como equivocados. La gente cree que porque Manolay tiene nombre, ya creen que el algoritmo se va a lo de loco y va a comenzar a coger el view como cosa loca. Y no es así. Entonces, Sheila es muy buena, muy preparada, al igual que Brenda, al igual que las demás. Pero el lío es que tú no puedes venir a las redes. Entonces, el presidente de la República, Luis Abinader, estará de viaje este fin de semana juntos. Eso no funciona. Eso no funciona. Lamentablemente, si usted no quita las heces, ¿verdad? Si usted no habla tirado, si usted por lo menos no se adentra en un personaje que se ve orgánico, por el que no se ve en orgánico. Le estaría pasando como esta plataforma que voy a mencionar, que le voy a leer los views que tienen esta plataforma. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? Luis Nicol Porán. Sí. 260 mil views en los últimos 28 días. ¿Cuánto? 260 mil. ¿En cuántos días? En los últimos 28 días. ¿En un mes? En un mes. ¿Pero qué es eso no da ni para pagar el internet? Brea Frank, 212 mil. ¿Brea? Pero con eso no se paga, por eso no se paga la luz. Directo al show, 249 mil. Pero con eso no se paga ni la gasolina. El programa de Mr. Blanc, 250 mil. Ah, pero está cogiendo más que los otros. Ah, pero va bien. Tú veras lío, un millón. Oye. Ahí va. Ahí va a meter esa sal. Ya, este hombre no hace un contenido sin meter esa porquería de contenido. El mejor contenido de este país urbano. Oye, eso da pena que tú no hagas un contenido sin meter esa porquería de contenido que hacen ahí. Que nada más en tus mentes está viendo eso. No, eso lo ven todos. Nada más en tus mentes está viendo tu veran lío. Todo es urbano, duanes. Te voy a decir la verdad. Tu veran lío yo no me lo escucho en tu boca. Con sinceridad. El mejor programa urbano. No, claro, tú trabajas ahí. El mejor programa urbano. Pero que eso está mal. Deja que lo digan los demás, Manolay. El mejor programa urbano. No, no, no olvides de eso. El mejor programa urbano. Háblame de los rabacucos. ¿Cuál es el lío? Ahí está Soporte y Felipe. ¿Están hablando de él? Diciéndose de toma, dándose bomba atómica. Que él tiene bomba, que él tiene cuchillo, que en su casa él tiene granada. Ahora, yo voy a ver cuando Dios le dé caer una vaina en la casa de esos tigres. No, que la policía fue allá y él salió llorando. Yo no tengo nada. Yo ni abanico tengo aquí para beber agua. Ni para comer tengo cuchillo. Ni nevera. Pero ve acá. Mira, la gente tiene que entender que esos tigres que están buscando view. Están buscando a sus soniditos. Esos tigres tienen plataformas que generan dinero. Lamentablemente. Y hay que dejarlo tranquilo. Pero anda en un Mercedes. En un Mercedes viejo. Los que lo critican andan a pie. Es increíble, andan a pie. Pero lo más chulo es cuando él dice en el video, yo tengo granada. Yo tengo bomba. May lo critica muchísimo. Pero May anda en un Sonata y yo ando en un Mercedes. Pero May es millonario. ¿A dónde va a tener May 4? ¿A dónde? Si los tracadores de Santiago supieran que ese vende sueño es así que anda. Pero ese es millonario. ¿Tú no supieres que a May lo tracaron en estos días? ¿Lo iban a tracar en el Sonata? ¿Qué tiene? Ábrelo aún rápido. Adivina qué había ahí. Masa de especies. Diez masas de especies. Diez cagajes. Ahí están los delincuentes que pusieron una sucursal. Sí, sí. Es porque ellos no pierden. Los delincuentes llevaron la masa. Ahí andaba May poniendo una querida de masa. ¿Cómo tú vas a poner una querida de masa? Ay, mira Manolay. Tú sabes que vi la entrevista de... A mi nada le quita gente ahora en febrero. Espera. Quiste gente a mi nada. Vi la entrevista de Fausto y Santiago. Yo dije que no iba a hablar de eso. Pero Fausto se ha hecho viral. Se ha hecho viral el tipo ese. Pero sí Fausto se ha hecho viral. Y Fausto dijo ahí muchas cosas. Con respecto al humor. Que Toquicha le hace más daño al país que el alcohol. Eso es bien. Eso dijo Fausto ahí. Que no está en el dejo de lo cierto. Toquicha viene siendo el cáncer. Yo creo que Toquicha es más mala que el diablo. ¿Por qué Fausto le tira tanto a Toquicha? El diablo le tiene miedo a Toquicha. Pero está bien. ¿Por qué Fausto le tira tanto a Toquicha? Porque Toquicha representa a Lucifer. No tendrá Fausto una obsesión con Toquicha. No le gustará al final. Porque digo yo. ¿Por qué tanto tú vas a atacar a una gente que está teniendo éxito? ¿Por qué Toquicha se le ve? ¿Tú no has visto la foto de Toquicha? La popola de Toquicha es fea. Pero está teniendo éxito Toquicha. Y hay que reconocer eso. Malo o bueno. Fausto tiene que reconocer. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito? Los comediantes son más vulgares. Los comediantes son más vulgares. Por eso que te están dando a ti. No, no, no. Por eso que te dicen que tú no tienes miedo. Los comediantes son más vulgares que Toquicha. Lo que pasa es que aquí se critica el que está teniendo éxito. Aquí hay comediantes que no pueden estar en televisión y tú lo sabes. Una pregunta. ¿Qué fue? Los chiperos tienen éxito. Sí. Porque si logran coronar lo que hacen. Si logran coronar lo que hacen. Entonces tuvieron éxito. Es lo que hicieron. Entonces tú estás siendo incongruente. Porque no podemos llevar un mensaje de que todo lo que es exitoso está bien. ¿Qué mensaje del diablo? Tú me estás hablando a mí. No, tú tienes que mandar un mensaje de... Esto está para hacer su diligencia. Esto está para hacer su diligencia. Diablo, Duarte tiene que estar consumiendo drogas, señores. Se lo estoy haciendo yo responsablemente. Ustedes están criticando al que está teniendo éxito. Doble moral, hipócrita, falso, maldito. Descarado. Papá, tú estás hablando de ti. Perro. Tú estás hablando de ti. Tú. Tú estás hablando de ti mismo entonces. ¿Por qué tú estás ahora con un sueño de que eso está bien? Aquí el doble cara y el doble moral se llama Fausto Mata. El doble cara eres tú. Mentira del diablo. Que quiere buscar un sonido ahora con esa mierda. Mentira del diablo que quiere venderse como el papa. Que esto no sirve aquí. Lévate esta mierda. Quiere venderse como el papa. Váyase de ahí, hermano. Y el papa no tiene nada. Váyase de ahí. Váyase usted de ahí. Usted está loco hoy. Seguimos. Seguimos. Bájate. Bájate que el dedo está acelerado. El dedo está acelerado. Hay que decir la verdad, Manolay. Esa entrevista que yo vi donde Fausto y Santiago. Fausto se veía muy incoherente. Es que primero tú tienes. Fausto es un tipo real. Que dice lo que siente. Lo que pasa es que tú no quieres que Fausto diga las cosas como son. Porque ustedes dependen de un sueldito. Es que primero tienes que mirarte tú. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado. Y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707. Y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.